Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Una recompensa hasta de 40 millones de pesos ofrecen las autoridades a quien suministre información de los responsables del asesinato de Marlen Mosso, una joven empleada de una empresa de giros y chances, ultimada a bala mientras laboraba en una sede del municipio de Bosconia. Nos reunimos con el señor coronel y ha combinado la señora gobernadora del departamento del Cesar, es que esto sea encabezado por un coronel de la policía nacional que ya está en el territorio, el coronel Londoño ya está en el territorio, al frente de esta investigación para esclarecer estos hechos y se pueda dar con las personas que cometieron los autores materiales e intelectuales. Hemos propuesto hasta 40 millones de pesos de recompensa, 20 millones que coloca la alcaldía del municipio de Bosconia y 20 millones de pesos que coloca la gobernación. ¿Tiene conocimiento de pronto si las autoridades sabían que esta empresa estaba siendo amenazada por este grupo al margen de la ley? No, no teníamos conocimiento sobre el particular. Un grupo al margen de la ley lanzó amenazas contra la diputada Claudia Margarita Zuleta y su padre, el reconocido cantante de la música vallenata Poncho Zuleta. A través de un comunicado indican que se abstengan de realizar actividades políticas en los municipios del Copey, Bosconia, El Paso, Astrea y Chimichagua, aquí en el departamento del Cesar. Dos motociclistas perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito entre la vía Varas Blancas-La Paz-Cesar, mientras se desplazaban en dos motocicletas independientes y chocaron contra un camión de carga. Uno de los fallecidos, identificado como Luis Alejandro Ramírez, junto a su compañero, ambos cobradiarios de Villanueva. Testigos informaron que los motociclistas perdieron el control al cruzar un resalto en la vía. Un grupo de familias beneficiarias del Plan de Vivienda El Pueblo Primero en la Jagua de Ibirico, bloquearon la vía que conecta a la Loma de Calenturas en señal de protesta. Denuncian que la obra se encuentra atrasada y que se ha pospuesto nuevamente la entrega de sus viviendas. La Procuraduría General de la Nación investiga a los docentes Raúl Pompeyo Villazón Áñez y Levit David Blanco Rangel de la Institución Educativa Minas de Iracal en Pueblo Bello por el presunto abuso sexual a seis menores de edad. El organismo de control confirma si los funcionarios públicos ingirieron licor con las menores de edad en medio de un evento de actividades deportivas ante los presuntos hechos de violencia sexual. Un hombre fue hallado sin vida en el sector de San Pedro Medio de Curumaní Cesar. Se estima que tenía aproximadamente 37 años y fue arrastrado por la corriente de un afluente. Las autoridades al no encontrar signos de violencia presuntamente han determinado que la causa del fallecimiento fue por inmersión. La identidad de la víctima aún no ha sido confirmada. A disposición de la justicia ordinaria quedó un indígena aruaco identificado como Rafael Francisco Hernández Maestre sindicado de asesinar al líder aruaco Julio Zabaleta Luque en medio de un hurto registrado el pasado 21 de septiembre en zona rural del municipio de Pueblo Bello. El procesado fue enviado a prisión por el delito de hurto agravado y homicidio. La noche del domingo 3 de noviembre fue asesinado Jorge Eliezer Chiquillo de 30 años en el barrio Las Margaritas Número 2 de Codazzi Cesar. Las autoridades encontraron el cuerpo con múltiples impactos de bala y han iniciado una investigación para identificar a los responsables y esclarecer los motivos del crimen. La víctima tenía antecedentes por varios delitos, entre ellos tráfico de armas y violencia intrafamiliar. Ante un juez con funciones de control de garantías, se realizó la audiencia de legalización de captura contra los hermanos Víctor Manuel y Rafael Santos Díaz Plata, señalados de presuntamente asesinar con arma corto punzante a Alfredo Ramírez Borges de 27 años en una riña registrada en el barrio Nuevo Milenio al sur de Valledupar. En las próximas horas, a los presuntos responsables le imputarán los cargos por el delito de homicidio y posteriormente se le definirá la medida de aseguramiento. Las autoridades avanzan en la investigación de los móviles del asesinato de José Daniel Ríos Segovia, un joven mototaxista de 22 años atacado en un hecho sicarial el pasado 13 de noviembre en La Paz Cesar. Ríos fue interceptado por dos hombres armados en plena vía pública del barrio 7 de Julio, quienes sin mediar palabra le dispararon y huyeron del lugar. En libertad quedó Alfredo Torres Izquierdo de 20 años, indica en Arhuaco quien confesó ante las autoridades haber asesinado a su hermano por asfixia mecánica, identificado como Tiavín Torres Izquierdo de 23 años en una finca ubicada en la vereda Sabanita en jurisdicción del corregimiento de Azúcar Buena. Alfredo aseguró que luego de cegarle la vida a su hermano, lo sepultó en la misma propiedad. Las autoridades lo dejaron en libertad porque no hubo captura en flagrancia, pero sin embargo sigue vinculado al proceso judicial. En un accidente de tránsito registrado en la vía que de Valledupar conduce al corregimiento La Mesa, falleció Márgare Borges Manjarres, docente de la institución educativa Benito Ramos Tres Palacios, en Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar, luego de colisionar contra un árbol cuando conducía un automóvil de su propiedad. La alcaldía de San Martín Sur del Cesar declaró tres días de duelo por el fallecimiento de Angie Quintero y su hijo de cinco años, Tiago Ochoa Quintero, quienes perdieron la vida tras ser arrastrados por una creciente súbita en la quebrada torcoroma de dicha población. Además suspendieron las actividades culturales en el marco de la celebración de la novena del patrono de esta localidad. El equipo azul de Valledupar clasificó a los cuartos de final de la primera C después de vencer a Once Sucre con un marcador global de 3-2. En la siguiente fase enfrentará a Atlético Juan Martín, el equipo de San Juan de Bolívar, que viene de eliminar a Sport Caribe de Barranquilla en una tanda de penales. Un trágico accidente de tránsito en la zona rural de la Jagua de Ibirico, cobró la vida de Edinson Steven Londoño Abril, un joven de 23 años. El siniestro ocurrió en la vía hacia la Sierra del Perijá, en sabanas de Ibirico, donde según testigos el joven chocó contra un árbol mientras se desplazaba en una motocicleta. Un peatón murió en un accidente vial en la vía Pepe Castro, entre el tramo La Paz-Valledupar, la noche del domingo 3 de noviembre. El hombre fue atropellado por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga. La primera hipótesis indica que el peatón cruzó la vía sin precaución. Las autoridades investigan el caso para esclarecer los hechos. ¡Cabran a la hija! ¡Cabran a la hija, por favor! A un ataque de puñaladas sobrevivió Mariamparo Hernández Robles, de 43 años, por parte de su pareja Uber Eduardo Quirós Valera, en el sector de tierra prometida de Valledupar, quien se encuentra en su hogar tras recibir atención médica. La víctima presentó heridas en la cabeza, cuello y abdomen. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias En un trágico evento ocurrido este lunes festivo 4 de noviembre en el barrio Enrique Arón de Bosconia, una joven de 19 años, identificada como Marlén Fernanda Mozo Jiménez, fue asesinada a tiros en una sede de Supergiros. Primero que todo, queremos manifestar que este es un hecho escabroso, es un hecho abominable, es un hecho irracional, que le quita la vida a una joven nada más de 19 años de edad, que tenía una vida por delante. Y esta es una situación que se da en torno a unas posibles amenazas, porque lo digo posibles, porque en realidad lo único que recibimos fue hace tres días un panfleto que decía que por favor no abriéramos los puntos. Bajo esa situación nos genera una ambigüedad, una vaguedad, que le comunicamos inmediatamente a las autoridades de policía que habíamos recibido esta clase de panfletos en unos municipios del departamento del Cesar. Y hasta ahí hicimos lo necesario, asumimos efectivamente los riesgos inherentes a esta clase de situaciones, los analizamos y tomamos las medidas correspondientes. Situación que nunca esperamos que se diera a una situación tan irracional como la que se dio en Bosconia, donde alguien llega con un casco y de la nada le dispara a la joven Fernanda Mosso. Según testigos, dos individuos llegaron en una motocicleta boxer azul, vestidos con chaqueta negra y sin mediar palabra, uno de ellos le propinó un impacto con arma de fuego en la cabeza. En las cámaras de seguridad del local comercial quedó grabado el terrible momento. Se observa a un hombre vestido con un buzo de color negro con capucha y una gorra, que al ingresar saca un cartón de color azul claro y de inmediato desenfunda el arma de fuego, asesina a la mujer y huye del lugar en una motocicleta que lo esperaba en la parte externa. ¿Qué medidas tomamos? Pues inmediatamente nos comunicamos con comandante del ejército, comandante de policía y efectivamente tomamos unas medidas bastante radicales, bastante extraordinarias para la seguridad, no solo de nuestros colaboradores, no solo del personal administrativo, sino del público en general. Pero también le queremos mandar un mensaje, un mensaje contundente al gobierno nacional para que por favor en las mesas de paz, pues se hable de esta situación. No es posible que estemos buscando la paz y lo que hagan estos bandidos es atentar contra los ciudadanos más desfavorecidos del Estado. Es decir, de nuestros jóvenes que tienen un futuro por delante, una joven que se estaba ganando la vida dignamente, termina con su vida extinguida. El cartón que tenía las siglas del EGC lo lanzó sobre el cadáver de la joven, quien de inmediato cayó al suelo. Los dos clientes que estaban en el establecimiento quedaron atónitos con el acto criminal y de inmediato salieron del lugar en busca de ayuda. Se conoció que la víctima tenía una semana trabajando en el punto y al momento del crimen acababa de recibir el turno, según informaron algunos allegados. Por las redes sociales se ha conocido de un presunto panfleto amenazante de los grupos armados hacia estos establecimientos de comercio, cuyos propietarios estarían siendo extorsionados. Debido a la negación de la empresa que opera en todo el territorio, que ejercemos control a hacer un arreglo con nuestra organización de aporte de guerra, todas las oficinas en sus zonas a partir de las 12 de la medianoche del 31 de octubre no podrán prestar servicio al público. Al hacer caso omiso, se atendrán a las consecuencias. Se lee en uno de los panfletos que circula en redes sociales. Mire, contundentemente le tengo que decir, frente a estos hechos, frente a esta situación lo que tenemos que es pararnos, tenemos que seguir adelante. No podemos claudicar. Uno, frente a las derrotas, frente a estos hechos irracionales, tenemos que levantarnos y seguir, y seguir, y seguir adelante, sin miedo, porque los bandidos no pueden amedrantarnos. Y Supergiros siempre ha luchado contra la adversidad. Y seguimos adelante. ¿Acompañamiento a la familia y a la joven? Claro que sí, sobre todo desde el preciso momento, se le ha hecho acompañamiento. La joven no era ni siquiera oriunda del departamento del Cesar, era oriunda de Magdalena, y esta situación hizo que se diera el traslado a lugar de origen y la empresa ha corrido con todos los gastos. Es algo que efectivamente está dentro de nuestro objeto. Nosotros somos una empresa totalmente solidaria, tenemos un trabajo inmenso a nivel social, nuestros colocadores independientes siempre terminan siendo profesionalizadas, es decir, nosotros propendemos para que las jóvenes que ingresan, como Mayra Fernanda Mosso, cumplan efectivamente sus expectativas de vida, estudien y efectivamente salgan de una forma más académicamente construida. Eso es todo. Una recompensa hasta de 40 millones de pesos ofrecen las autoridades a quien suministre información de los responsables del asesinato de Marlen Mosso, una joven empleada de una empresa de giros y chances, es ultimada a bala mientras laboraba en una sede del municipio de Bosconia. Lo primero que tenemos que hacer como gobernación del departamento del Cesar, en cabeza de la gobernadora Elvia Milena San Juan, es rechazar este acto aberrante en el departamento del Cesar. Un homicidio contra una mujer en el municipio de Bosconia, obviamente que altera las alarmas, presuntamente hay un pamfleto con antelación depositado a esta empresa de supergiros en los municipios del departamento del Cesar y se da este hecho que rechazamos de manera muy fuerte en el departamento del Cesar. Desde el día de ayer nos reunimos con el señor coronel y ha conminado la señora gobernadora del departamento del Cesar es que esto sea encabezado por un coronel de la Policía Nacional que ya está en el territorio, coronel Londoño ya está en el territorio, al frente de esta investigación para esclarecer estos hechos y se pueda dar con las personas que cometieron los autores materiales e intelectuales. Hemos propuesto hasta 40 millones de pesos de recompensa, 20 millones que coloca la alcaldía del municipio de Bosconia y 20 millones de pesos que coloca la gobernación para que se nos dé la información, una información oportuna, veraz, que nos permita capturar a los actores materiales e intelectuales de este hecho. Hoy, aquí estamos en la Policía Nacional donde vamos a reunirnos con los directivos de Supergiros, con los gerentes, los socios de Supergiros, vamos a reunirnos con el objeto de encabezar en qué consiste de pronto estas extorsiones que se le vienen haciendo en todo el departamento del Cesar y vamos a tener aquí para activar la ruta y tener la protección de todos los empleados de Supergiros en el departamento del Cesar. ¿Qué medidas de seguridad van a tomar las autoridades para garantizarle a los empleados de esta empresa tranquilidad? ¿Hay zozobra entre la comunidad porque podría nuevamente atacar a esta entidad? ¿Cuáles son esas medidas, doctor? Bueno, las medidas, primero, activar una ruta de manera institucional con la Policía Nacional, con el Ejército, con el GAULA, con SIJIN, obviamente con la UNP y Fiscalía General de la Nación. Eso lo vamos a tener esta reunión, precisamente desde temprano. Aquí estamos, 7 de la mañana, con el objeto de poder reunirnos con ellos. Esta misma tarde vamos a tener un Consejo de Seguridad Metropolitano, precisamente donde entre CODASI, San Diego, La Paz, mismo Valle del Parque, se han presentado presuntamente acciones de amenaza contra esta empresa. Vamos a estar activando toda la ruta de manera institucional para poder tener la protección necesaria a todos los trabajadores y directivos de la empresa de Supergiros. Doctor Esquivel, ¿tiene conocimiento de pronto si las autoridades sabían que esta empresa estaba siendo amenazada por este grupo al margen de la ley? No, no teníamos conocimiento sobre el particular. Sabemos nosotros que hemos hecho unas capturas de manera directa en Bosconia contra el clan del Golfo, contra Pachenka, que han venido peleando, lucha del territorio por el tema del microtráfico, pero no teníamos de manera puntual conocimiento de estas amenazas contra esta empresa. Por eso lo primero que hicimos es invitar hoy aquí, precisamente, una idea de la señora gobernadora del departamento, Elvia Milena San Juan, de invitar a los directivos de Supergiros, que ya nos vamos a reunir con los dos coroneles, coronel del ejército, coronel de la policía, tanto del área metropolitana como la del departamento del ejército, y vamos a activar también con Fiscalía General de la Nación. A la víctima, oriunda de Algarrobo Magdalena, y quien tenía pocos días de haber llegado a dicha población, le dejaron un panfleto con las siglas de un grupo armado al margen de la ley. Dos motociclistas perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito entre la vía Varas Blancas-La Paz-Cesar, mientras se desplazaban en dos motocicletas independientes y chocaron contra un camión de carga. Uno de los fallecidos, identificado como Luis Alejandro Ramírez, junto a su compañero, ambos cobradiarios de Villanueva. Testigos informaron que los motociclistas perdieron el control al cruzar un resalto en la vía. Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de dos motociclistas en la vía entre Varas Blancas y La Paz, luego de que ambos, que se desplazaban en motocicletas independientes, chocaran contra una volqueta. Uno de los fallecidos fue identificado como Luis Alejandro Ramírez, quien, junto a su compañero, trabajaba como cobradiario en el municipio de Villanueva. Testigos informaron que los motociclistas perdieron el control de sus vehículos al cruzar un resalto en la vía, lo que derivó en el fatal impacto. Las autoridades se encuentran en el lugar para realizar las investigaciones y esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho. En libertad quedó Alfredo Torres Izquierdo, de 20 años. Indiquen a Arhuaco, quien confesó ante las autoridades haber asesinado a su hermano por asfixia mecánica, identificado como Díaz Vín Torres Izquierdo de 23 años, en una finca ubicada en la vereda Sabanita en jurisdicción del corregimiento de Azúcar Buena. Alfredo aseguró que luego de cegarle la vida a su hermano, lo sepultó en la misma propiedad. Las autoridades lo dejaron en libertad porque no hubo captura en flagrancia. Así embargo, sigue vinculado al proceso judicial. Un trágico suceso se registró en una finca ubicada en la vereda Sabanita, jurisdicción del corregimiento de Azúcar Buena. Un indígena arhuaco asesinó por asfixia mecánica a su propio hermano y luego lo sepultó. La víctima fatal de este caso fue identificado como Díaz Vín Torres Izquierdo, quien murió luego que su hermano identificado como Jorge Gunquey Torres Izquierdo, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, lo estrangulara. El homicida una vez se percató que su familiar se encontraba sin vida, lo enterró en el mismo predio y posteriormente se entregó a la justicia ordinaria. El arhuaco permanece en la unidad de reacción inmediata URI a la espera de que las autoridades indígenas decidan si será procesado por las autoridades indígenas o por la justicia ordinaria. Un trágico accidente de tránsito en la zona rural de la Jagua de Ibirico cobró la vida de Edinson Steven Londoño Abril, un joven de 23 años. El siniestro ocurrió en la vía hacia la Sierra del Perijá, en Sabanas de Ibirico, donde según testigos el joven chocó contra un árbol mientras se desplazaba en una motocicleta. Un siniestro vial cobró la vida de un joven de 23 años en la zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico. El hecho ocurrió en la vía que conduce a la Sierra del Perijá, específicamente en Sabanas de Ibirico. Según testigos, Edwin Steven Londoño Abril, de 23 años, se movilizaba en una motocicleta cuando colisionó con un árbol. Personal del cuerpo de bomberos acudieron rápidamente al lugar y trasladó a la víctima al hospital local Jorge Isaac Rincón. Posteriormente, fue remitido al municipio de Codazzi, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas durante el traslado. Las autoridades locales han iniciado investigaciones para determinar las causas del siniestro. Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. Un hombre fue hallado sin vida en el sector de San Pedro Medio de Curumaní Cesar. Se estima que tenía aproximadamente 37 años y fue arrastrado por la corriente de un afluente. Las autoridades al no encontrar signos de violencia presuntamente han determinado que la causa del fallecimiento fue por inmersión. Carlos Antonio Jiménez, un campesino de 39 años que trabajaba en la finca Villaclaro, fue hallado sin vida en el sector de San Pedro Medio, Curumaní, después de ser arrastrado por la corriente de un afluente en la zona. Las autoridades locales realizaron inspecciones y determinaron que no había signos visibles de violencia en el cuerpo, lo que sugiere que la causa del fallecimiento fue por inmersión. El cadáver fue inspeccionado por agentes de la Sijín de la Policía quienes condujeron el cuerpo a la morgue de una población aledaña al lugar del fatídico incidente. Ante un juez con funciones de control de garantías, se realizó la audiencia de legalización de captura contra los hermanos Víctor Manuel y Rafael Santos Díaz Plata, señalados de presuntamente asesinar con arma cortopunzante a Alfredo Ramírez Borges de 27 años en una riña registrada en el barrio Nuevo Milenio al sur de Valle de Upar. En las próximas horas a los presuntos responsables le imputarán los cargos por el delito de homicidio y posteriormente se le definirá la medida de aseguramiento. Un homicidio se registró en la manzana G Casa 241 del barrio Nuevo Milenio de Valledupar. La víctima, un mecánico electricista identificado como José Alfredo Ramírez Borges de 27 años fue atacado en medio de un hecho de intolerancia con un objeto cortopunzante causándole una herida a la altura del tórax en la región precordial. Siendo trasladado de inmediato a las instalaciones del hospital Eduardo Arredondo Daza C. de San Martín y debido a la gravedad de las heridas es remitido de inmediato a la clínica Santa Isabel donde fallece. Las autoridades capturaron a dos presuntos responsables y fueron trasladados a la unidad de reacción inmediata. Posteriormente serán judicializados ante un juez de control de garantías. Orani, Saúl Se lo mataron Ay, eso es la parranda ¿Estás viendo? Ey Ey ¿Viste? Ey 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 Ay, señor Ay ¡Oh,! Tú No 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 La alcaldía de San Martín Sur del Cesar declaró tres días de duelo por el fallecimiento de Angie Quintero y su hijo de cinco años, Tiago Ochoa Quintero, quienes perdieron la vida tras ser arrastrados por una creciente súbita en la quebrada torcoroma de dicha población. Además, suspendieron las actividades culturales en el marco de la celebración de la novena del patrono de esta localidad. Las autoridades confirmaron que los cuerpos de Angie Quintero, de 27 años, y su hijo de cuatro años, desaparecidos el pasado domingo 3 de noviembre en la creciente de la quebrada la torcoroma, zona rural de San Martín, sur del Cesar, fueron encontrados sin vida. El hallazgo se produjo después de una intensa búsqueda realizada por el Cuerpo Voluntario de Bomberos, la Defensa Civil y otras autoridades locales. La tragedia ocurrió cuando la familia se encontraba departiendo en la quebrada y una creciente repentina arrastró a la madre y su hijo. El padre y una hermana lograron escapar. Las autoridades expresaron sus condolencias a la familia y llamaron a la población a tomar precauciones ante las crecidas repentinas en la región. Un funcionario de la Secretaría de Tránsito de Agustín Codazzi, Danilo Peñalosa Guzmán, fue detenido por la Policía Nacional por presuntamente agredir a su madre, Estela Guzmán Morales, una adulta mayor. El hecho ocurrió en el barrio Camilo Torres y fue denunciado por un hermano del detenido. La pareja de Danilo, Lisset Sumalave Reyes, también fue detenida por su participación en la agresión. Según los vecinos, esta no es la primera vez que la pareja muestra conducta violenta, ya que en ocasiones anteriores habían presuntamente protagonizado riñas y agredido a sus vecinos con machetes. Venga, piñatas! ¡Venga, piñatas! ¡Va preso! ¡Va preso! ¡Venga, llega toda la suerte! ¡Venga, mamá, vamos! ¡Ey, que está la lucha sin huele! ¡Seca la piñata! ¡Va preso! La comunidad se sintió conmocionada por el hecho y exigió justicia, lo que llevó a la policía a intervenir y retirar a Danilo a su pareja del lugar. ¡Grabatas tú y ven qué andas! ¡Sapo, mira, ve, mira el sapo acá! ¡Lo van a sacar por allá, ve! ¡Mono, sapo! ¡Mono, sapo! ¡Lo van a sacar con el mototaxe! ¡Un bocachón! ¡No se dijo todavía! ¡Como lo saque también voy para allá! ¡Mono, sapo! ¡De creer! ¡No, acá hay más morales! ¡Vaya! 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 Permiso para la autopsia, no vamos a pandear. ¡Vaya! Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la Central Mayorista de Abastos de Valledupar Mercabastos, donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Rutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la Central Mayorista de Abastos de Valledupar. Fin de Ter y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTi, en colaboración con la marca Digitel, desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Bien informados. Queremos suministrarles el mejor servicio de internet y televisión con tecnología de punta, fibra óptica. Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2, en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado con planes desde 25 megas de internet a 0 pesos por 8 meses y servicio de televisión en 35 mil pesos mensuales. Digitel, comunicación sin límites, siempre contigo. PBC Sar, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PVC, WPC, UV, toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial. En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una Confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación, alcanzando 9,419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región. Como secretaria general y secretaria técnica del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, me permito aclararle a todo el territorio cesarense que, si bien el Consejo de Estado declaró la nulidad del acto de elección de la doctora Adriana Margarita García Arevalo, a la fecha aún no ha quedado ejecutoriado. Hay que también hacerle saber a toda la ciudadanía que una de las partes aptoras o demandante solicitó ante el Consejo de Estado un aclaratorio que interrumpe los términos. En todo caso, solamente será el Consejo Directivo quien determinará un futuro encargo o una futura elección. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones Y la mejor variedad como siempre En Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología Clínica Cardiología Intervencionista Programa de Cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E Intervencionismo Neurocardiovascular Vascular Periférico Métodos Diagnósticos Destacando Cardiología No Invasiva Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio Especialista en Diseño y Confección de Moda Masculina a la Medida Brindamos asesoría de imagen completa Y además, presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir Aparta tu cita al 318-401-0676 O visítalos en la carrera cuarta Número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir Estás viendo Canal El Canal de Nuestra Gente A disposición de la justicia ordinaria Quedó un indígena aruaco Identificado como Rafael Francisco Hernández Maestre Sindicado de asesinar al líder aruaco Julio Zabaleta Luque En medio de un hurto registrado el pasado 21 de septiembre En zona rural del municipio de Pueblo Bello El procesado fue enviado a prisión por el delito de hurto agravado y homicidio En un giro significativo en el caso del asesinato del líder aruaco Julio Zabaleta Luque La justicia indígena entregó a Rafael Francisco Hernández Maestre A la justicia ordinaria Luego de una investigación conjunta con la Fiscalía General de la Nación Hernández Maestre Identificado como el responsable del crimen Fue capturado por homicidio y hurto agravado El 21 de septiembre pasado Julio Zabaleta Luque Un respetado mayor y líder de la comunidad aruaca Cuanimún Fue brutalmente asesinado en la vía rural de Pueblo Bello Cesar La investigación reveló que Hernández Maestre atacó a la víctima con un palo Causándole la muerte Y luego le robó sus pertenencias Incluyendo una mochila con un millón de pesos y un poporo de la etnia aruaca La comunidad indígena se encuentra conmocionada por este crimen Ya que Salabata Luque era un defensor de los derechos de sus hermanos indígenas Y un líder fundador del territorio La cabildo digneri izquierdo expresó su determinación de velar por la justicia en este caso Enfatizando que no solo mataron a una persona Sino a una cultura que forma parte de este territorio Gracias a la colaboración entre la justicia indígena y la justicia ordinaria Se ha logrado hacer justicia en este caso Y se ha enviado un mensaje claro de que los crímenes contra líderes indígenas no quedarán impunes Un peatón murió en un accidente vial en la vía Pepe Castro Entre el tramo La Paz-Valledupar La noche del domingo 3 de noviembre El hombre fue atropellado por un vehículo Cuyo conductor se dio a la fuga La primera hipótesis indica que el peatón cruzó la vía sin precaución Las autoridades investigan el caso para esclarecer los hechos Un señor verdad, un señor de edad Un siniestro vial cobró la vida de un peatón en el tramo vial La Paz-Valledupar En la vía nueva Pepe Castro Jurisdicción del municipio de Valledupar Según informes de las autoridades El hecho ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche del pasado domingo 3 de noviembre Cuando un peatón de sexo masculino fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga La hipótesis inicial sugiere que el peatón cruzó la vía sin observar Lo que provocó el fatal accidente Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro Y localizar al conductor del vehículo involucrado Como Jorge Eliezer Pertuz García, de 66 años, natural de Valledupar Fue identificado el adulto mayor arrollado por un camión El pasado fin de semana en la vía nueva que conduce al municipio de La Paz-Cesar Se conoció que la víctima se desplazaba a pie Cuando fue atropellado por el pesado vehículo CNC Noticias Valledupar supo que Pertuz García trabajaba en fincas cercanas como jornalero Y sacando carbón artesanal Familiares se enteraron de su muerte por los medios de comunicación Señores, venga, accidente vía La Mesa Mire cómo quedó esto En un accidente de tránsito registrado en la vía que de Valledupar conduce al corregimiento La Mesa Falleció Márgare Borges Manjarres Docente de la institución educativa Benito Ramos Tres Palacios En Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar Luego de colisionar contra un árbol Cuando conducía un automóvil de su propiedad Señores, venga, accidente vía La Mesa Mire cómo quedó esto Un aparatoso accidente de tránsito cobró la vida de una mujer Luego de que el vehículo en el que se movilizaba Impactó contra un árbol El siniestro ocurrió a las 11 de la mañana de este domingo Cuando la víctima identificada como Margaret Borges Manjarres Conducía un carro color rojo con dirección al corregimiento Azúcar Buena Vía que también es conocida como La Mesa Jurisdicción de Valledupar Al parecer, la hoy fallecida de profesión docente Perdió el control del vehículo saliendo de la carretera y chocó contra el objeto fijo Transeúntes ayudaron a la mujer y le brindaron los primeros auxilios Hasta que llegó una ambulancia que la trasladó al centro médico más cercano En donde posteriormente falleció Borges Manjarres Ejercía como profesora en una institución del corregimiento de La Loma Institución Benito Ramos Familiares y amigos cercanos lamentan su repentina partida Los actos urgentes estuvieron a cargo de la policía Sijín Quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la Necropsia de Rigor La noche del domingo 3 de noviembre fue asesinado Jorge Eliezer Chiquillo de 30 años En el barrio Las Margaritas Número 2 de Codazzi Cesar Las autoridades encontraron el cuerpo con múltiples impactos de bala Y han iniciado una investigación para identificar a los responsables Y esclarecer los motivos del crimen La víctima tenía antecedentes por varios delitos Entre ellos tráfico de armas y violencia intrafamiliar La noche del domingo 3 de noviembre En el barrio Las Margaritas 2 de Codazzi Fue escenario de un trágico homicidio Jorge Eliezer Chiquillo de 30 años Fue asesinado a tiros en la calle 18 del mencionado sector Al llegar al lugar las autoridades encontraron el cuerpo de Chiquillo sin vida Con impactos de bala en varias partes del cuerpo Los motivos y autores del crimen están siendo investigados Según registros policiales La víctima tenía antecedentes por tráfico y porte de armas Violencia intrafamiliar Hurto, acceso carnal abusivo y violento Inasistencia alimentaria y lesiones personales Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Están a cargo de este crimen Y mediante testimonios y evidencias Tratarán de esclarecer este hecho sangriento La Procuraduría General de la Nación Investiga a los docentes Raúl Pompeyo Villazón Áñez Y Levit David Blanco Rangel De la institución educativa Minas de Iracal en Pueblo Bello Por el presunto abuso sexual a seis menores de edad El organismo de control confirma si los funcionarios públicos Ingirieron licor con las menores de edad En medio de un evento de actividades deportivas Ante los presuntos hechos de violencia sexual La Procuraduría General de la Nación Investiga a los docentes Raúl Pompeyo Villazón Áñez Y Levit David Blanco Rangel De la institución educativa Minas de Iracal en Pueblo Bello Cesar por el presunto abuso sexual a seis menores de edad El Ministerio Público confirma la información publicada En medios de comunicación que señala que En un evento deportivo del centro educativo Los servidores públicos llevaron a las niñas Con edades entre 13 y 16 años a una cabaña En donde ingirieron alcohol y alimentos Entre el 28 y 30 de agosto de 2024 Además, la autoridad disciplinaria verifica Si en este lugar ocurrieron los posibles hechos De abuso y violencia sexual contra las menores de edad Asimismo, la Regional Cesar busca esclarecer Las denuncias que son objeto de investigación Y se ordenó la práctica de pruebas pertinentes Entre ellas, se compulsó copias contra el rector Para validar si fue agotada la ruta de denuncia En un trágico incidente, dos jóvenes perdieron la vida En la invasión Brisas del Río, en la jagua de Ibirico Mientras se encontraban supuestamente consumiendo Sustancias alucinógenas El hecho ocurrió la noche de este viernes Cuando Brainer Armando Rad Contreras, de 23 años Y Gustavo Javier Pedroso Martínez Fueron brutalmente asesinados a tiros por sicarios motorizados Según testimonios, uno de los jóvenes fallecidos Era presuntamente un conocido expendedor de droga Mientras que el otro era drogadicto Los dos víctimas eran reconocidas en la zona Con los alias El Merocaché y El Viejo Los sicarios, que se movilizaban en motocicleta Atacaron a las víctimas Y luego escaparon sin dejar rastros Las autoridades han iniciado una investigación Para esclarecer los motivos detrás del doble homicidio Y capturar a los responsables En una zona boscosa del municipio de Aguachica La comunidad halló el cuerpo sin vida De un hombre aparentemente de entre los 30 y 35 años de edad La víctima registraba aparentemente heridas con arma blanca Tras la policía recibir el llamado de la ciudadanía Sobre el cadáver, arribaron al sitio Corroborando que el cuerpo registraba varias heridas Con arma cortopunzante en el pecho El cadáver se encontraba tendido boca arriba En una zona conocida como Los Columpios Las autoridades la describieron como una persona De contextura delgada Que vestía un suéter de color azul Sudadera negra Y se encontraba sin zapatos Asimismo, manifestaron que el cuerpo de la víctima Al cierre de esta edición No había podido ser identificado Ya que no portaba ningún tipo de documentos de identidad Por lo que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal Y Ciencias Forenses como NN Sobre este caso Las autoridades abrieron una investigación Para dar con el paradero del responsable La Procuraduría General de la Nación Sancionó a Henry Ali Montes Montealegre Exalcalde de Aguachica Cesar Con suspensión por el término de 10 meses Que se convertirán en sanción pecuniaria Por no encontrarse en ejercicio del cargo Y a su exsecretario de gobierno de la época Giovanni del Carmen Ortega Telles Con destitución e inhabilidad Para ejercer cargo público por el término de 13 años La sanción se derivó Porque los funcionarios Podrían haber ocasionado un detrimento patrimonial A través del contrato número 076-2019 Suscrito entre Administración Municipal Y el señor Ariel Antonio Ríos Quintero Por un valor de 27.392.750 millones de pesos Para la prestación de servicio de alimentación Y hospedaje de los agentes de la Policía Nacional Para reforzar la seguridad De las festividades decembrinas en la población El Ministerio Público estableció Que el servicio de los agentes de policía Sería del 23 y 30 de diciembre de 2019 Es decir, por ocho días Pero se observó que la propuesta Presentada en carta de aceptación De la oferta del mandatario Estableció el plazo de ejecución por diez días El ente de control concluye Que el término de ejecución del contrato Fue de ocho días Y no de diez días Los cuales fueron cancelados por la Administración La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ocaña En cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales Imponen sanción y suspensión al exalcalde Con diez meses y destitución inhabilidad Por trece años al exsecretario de gobierno de la época Las autoridades avanzan en la investigación De los móviles Del asesinato de José Daniel Ríos Segovia Un joven mototaxista de 22 años Atacado en un hecho sicarial El pasado 13 de noviembre en La Paz Cesar Ríos fue interceptado por dos hombres armados En plena vía pública del barrio 7 de Julio Quienes sin mediar palabra Le dispararon y huyeron del lugar Un ataque sicarial la tarde de este domingo 3 de noviembre sacudió al municipio de La Paz Cesar Cuando hombres armados dispararon Contra la humanidad de un joven De tan solo 22 años de edad Se trata de José Daniel Ríos Segovia Quien fue interceptado por dos hombres En vía pública Y quienes sin mediar palabras Le dispararon dejando a la víctima Tendida en el suelo y agonizando Mientras huía del sitio con rumbo desconocido Ríos fue trasladado al hospital Marino Zuleta En donde posteriormente los médicos en turno Indicaron a sus familiares su fallecimiento Se conoció que se dedicaba al oficio de motocarro Y para el momento de los hechos Al parecer se encontraba laborando Este caso está siendo investigado Por las autoridades correspondientes Para dar con la identidad y captura De los responsables El cuerpo sin vida fue trasladado A la morgue de Valledupar Para la necropsia de rigor El cuerpo sin vida fue trasladado al hospital Marino Zuleta El cuerpo sin vida fue trasladado al hospital Marino Zuleta El cuerpo sin vida fue trasladado al hospital Marino Zuleta Fin